Estamos a morir con ustedes, vosotros, somos todos iguales, y deseable todo corazón, más allá para elegir lo que yo iba a ganar la unidad que ustedes, más allá para la policía que tienen en cuenta, deseable lo mejor, no solamente lo que yo quiero decir, no, que tal es el futuro, todo corazón, ¿eh? Muchas gracias a todos.